Después de unos días complicados, América espera dar una cara diferente el sábado de la próxima semana cuando visite a la máquina de Cruz Azul dentro de la jornada 8 del torneo de apertura 2016 y es que ya podrá contar con Oribe Peralta, quien primero se ausentó por compromisos de la selección olímpica y después por la fractura en la nariz de la que ya está completamente recuperado y se encuentra en condiciones óptimas para poder alinear ante el equipo que comanda, Tomás Boy. Físicamente estoy muy bien, la verdad estoy muy bien, la semana pasada ya estuve entrenando en bicicleta y allá adentro en la banda y bien, la verdad me siento muy bien, espero poder estar para el partido Cruz Azul al 100% y poder ayudar. Y es que a las águilas dependen mucho de lo que haga el ex delantero de Santos Laguna. En los últimos dos años, Peralta se perdió 11 encuentros y no le fue bien a la América ya que apenas consiguió 7 puntos de 33 posibles, producto de un triunfo, 4 empates y 6 descalabros. Ante su inminente regreso, se espera un rostro diferente con América ya que Oribe es de los jugadores más regulares dentro del campo que contrasta con la intermitencia de Silvio Romero y Carlos Darwin Quintero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!